Somos los bomberos, valientes, audaces Iremos donde haya incendios, donde nos necesiten Ahora limpiaremos el camión que sucio está Vamos a lavarlo hoy que hay un lindo sol Tomamos la manguera, rociamos, rociamos El agua sacará el polvo y manchas de barro Usamos el jabón, cepillamos, cepillamos Encabonamos el camión y luego lo limpiamos Abrimos la camilla Para que el agua salga Quitamos el jabón y el camión vuelve a brillar Con una toalla frotaremos de un lado a otro Cuando el camión se seque, tan limpio se verá Enceraremos el camión con una gran franela Y encenderlo nuevamente para trabajar Ahora el camión está muy limpio y radiante Nuestro camión está aquí muy limpio otra vez Ahora hay un incendio, vamos allá, vamos allá Mientras todos nos ven pasar, sonríen sin parar Vamos manejando por el largo camino Nos gusta ser bomberos y siempre ayudar En una cabaña en el bosque El niño se paraba junto a la ventana Vio un conejo saltando Llamando a su puerta Ayúdame, ayúdame Antes de que el lobo me atrape Conecito ven a mí Felices seremos En una cabaña en el bosque El niño se paraba junto a la ventana El niño se paraba junto a la ventana Vio un conejo saltando Llamando a su puerta Ayúdame, ayúdame Antes de que el lobo me atrape Conecito ven a mí Felices seremos En una cabaña en el bosque El niño se paraba junto a la ventana Vio un conejo saltando Llamando a su puerta Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Antes de que el lobo me atrape Conecito ven a mí Felices seremos Hoy hace calor Bebé quiere salir Mamá seca la ropa Papá y bebé se ejercitan Las manos bien arriba Sacuden las rodillas Respire más profundo Muy saludables seremos Muy saludables seremos Hoy hace calor Bebé quiere un helado Aunque solo sale El bebé quiere comer Abre la nevera Y toma mucho helado Fresas, vainilla Oh no, se los ha comido todos Hoy hace calor Bebé tiene sed Abre la nevera Y toma unos refrescos Toma latas de agua fría Y latas de hielo Maracucha Agua fría Bebé los bebe todos Entonces se ves enferma Por las bebidas frías Le duele la garganta Oh mami se preocupa Está cansado y tose Él no quiere comer Él solo quiere toser, toser Y está muy cansado Mami va con bebé al doctor Le duele la garganta El doctor le dice Abre la boca Y echa un vistazo Aún estás muy hinchado Pastillas debes tomar Y no bebas agua fría, fría Después de estar al sol El puente de Londres está cayendo, está cayendo, está cayendo El puente de Londres está cayendo, mis niños traviesos Construyámoslo colegos, colegos, colegos Construyámoslo colegos, mis niños traviesos Los legos se van a romper Se romperán, se romperán Los legos se van a romper El puente está cayendo Construyámoslo con cubos, con cubos, con cubos Construyámoslo con cubos, mis niños traviesos Los cubos Rubik no quedan bien, no quedan bien, no quedan bien Los cubos Rubik pesan mucho, mis niños traviesos Construyámoslo con reglas, con reglas, con reglas Construyámoslo con reglas, mis niños traviesos Pero las reglas son muy suaves, oh no no, oh no no Las reglas se han doblado, el puente está cayendo Construyámoslo con libros, los libros de papá Construyámoslo con libros, mis niños traviesos Los libros son duros y fuertes, duros y fuertes Ahora el auto puede cruzar, el puente no se cae El puente de Londres es fuerte, muy fuerte, muy fuerte Bebé y hermana están felices, mis niños traviesos Recabay, baby, en la habitación Recabay, baby, en la habitación Recabay, baby, en la habitación Si salió, pronto volverás Bebé, no temas, ven a tu cuna Y te arrullaremos para dormir El bebé duerme, cómodo está Yo y mi hermana lo vamos a cuidar Mi hermana se sienta en el mecedor La cuna lo mece adelante y atrás Recabay, baby, no te asustes Nos quedaremos para que te duermas Pequeños dedos, ojos bien cerrados Suena dormido hasta mañana Recabay, baby, en la habitación Recabay, baby, en la habitación Su hermana alza el bebé Y se balancea El bebé juega con su collar Y se duerme en trazos de su hermana Sus dientes beben, no se cepilla Y come muchos dulces Bebé cepilla, bebé cepilla Cepilla tus dientes Y así no dolerán Bebé comía muchos dulces Y no bebía agua Oh, me duele los dientes Oh, mis dientes apestan Oh, no Oh, papá, me duele tanto los dientes Los gérmenes Los gérmenes le destruyeron A bebé los dientes T-O-O-T-H 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 Rompamos estos dientes Los dulces Los dulces están aquí de nuevo Qué rico alimento T-O-O-T-H 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 Este reino es nuestro Papá lleva beabe al dentista Y este lo revisa Oh, no, negra, sí Apestosas caries Tus dientes están así ¿Por qué no los cepillas? De ahora en más me lavaré Los dientes con frecuencia Antes de dormir Y al despertar Voy a cepillar Mis dientes cepillar El coche rueda rápido Una intersección De izquierda a derecha De izquierda a derecha La familia de bebé Está de picnic Es divertido Sentado en el coche Y tiembla de izquierda a derecha De izquierda a derecha De izquierda a derecha Él mira todo En la calle Es divertido El coche pasa por delante De la finca Hay algunos patos Patos, patos, patos Cruzando la carretera Su padre se detiene Para invitar los patos A bebé y a su hermana Les gusta Perseguir a los patos Pero tiene miedo Pebé quiere atrapar Algunos patos Pero se le escapa Las ruedas Las ruedas ruedan rápido Otra vez Hacia la carretera Donde hay muchos baches grandes Oh no, 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 no Su padre conduce el coche De izquierda a derecha De izquierda a derecha Las ruedas Las ruedas bajan por el bache El coche no puede ir Los padres de bebé Están agotados De empujar el coche Arriba y abajo Ellos hacen todo lo posible Para que el coche avance Toda la familia va al parque Papa está acampando Mama está asando carne Bebé y su hermana Juegan juntos Es divertido Entonces todos Eran juntos Comiendo carne Bebíamos soda Toda la familia De bebé Está divertida Bebé Juguemos juntos Bebé Juguemos juntos Bebé Juguemos juntos A las escondidas Mami se esconde En la cocina El bebé no la puede encontrar Bebé corre En la cocina Salta en la cocina Salta Salta bebé Salta en la cocina Papás te esconde Tras las cortinas Bebé no la puede encontrar Papás te esconde Tras las cortinas Bebé Al mala cuenta Salta, salta bebé, salta en las cortinas Bebé se esconde en el armario, bebé busca pero no ve Bebé se ríe en el armario, salta en el armario Bebé, juguemos juntos, bebé, juguemos juntos, bebé Juguemos juntos a las escondidas Bebé se esconde en una canasta, bebé mira pero no ve Bebé se asoma y se ríe, salta en la canasta Salta, salta bebé, sáltate en la canasta Bebé encuentra a mamá, bebé encuentra a mamá Te he encontrado mi amor, bebé ya me encontró Mami, bebé te encontró, se ríe y se abraza Papá aparece en las escondidas, papá aparece en las escondidas Papá está en las escondidas, bebé abraza su pierna Bebé, juguemos juntos, bebé, juguemos juntos, bebé Juguemos juntos a las escondidas Bebé ve su hermana en el armario, bebé ve su hermana en el armario Bebé está expuesto, bebé, oh, bebé te he encontrado Bebé, te encontré, bebé ha sido encontrado ¿Por qué no has encontrado a bebé? ¿Por qué no has encontrado a bebé? Bebé se rasca la cabeza, bebé aún no aparece Bebé, ¿dónde estás? Bebé, aún no lo ha visto Ahí está la cabeza del bebé, bebé se ha encontrado por bebé Oh, bebé, te veo ahora en una canasta Bebé y hermana van a embarcar a comprar frutas con Mami El bebé se distrae con un auto de juguete Mami se distrae, bebé corre hacia el otro lado Bebé mira a todos lados, pero está perdido Bebé está triste, está buscando a su mami Corre, llora, mira alrededor, no encuentra a Mami El policía ve al bebé, se acerca y le pregunta Le he asustado, dice el señor, perdí a mi Mami Mami y hermana preocupadas buscan a bebé La policía anuncia que un niño está perdido Mami y hermana corren y el bebé los abraza Policía dice no le sueltes la mano a Mami Mosquito, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí Mosquito, vete de aquí, tú ya no me gustas Mosquito, oh me pica, me pica, me pica Ven usa esta crema, tu picadura estará bien Oh papi hay mosquitos, mosquitos, mosquitos Oh no, no me pica, quiero rascarme la picadura Mi bebecito no te rasques, usa esta crema, usa esta crema Después los vamos a atrapar con una rasgueta Ay Mami, los mosquitos no se asustan, no se asustan Con mucho repelente se asustarán y se irán Tarequeque, tarequeque, mi familia Hacemos pastel de cumpleaños para mi abuela Dale palmaditas, marca con Z, la abuela cumpleaños mañana Tarequeque, tarequeque, oh papi Puedes hacerme un pastel de frutas Con zanahorias y mucha crema Bolo en el horno para mi bebé Tarequeque, tarequeque, oh mami Quiero un pastel de huevo salado Hazlo con salchichas y huevos Tengo hambre, por favor hazlo por mi Tarequeque, tarequeque, mi mami Hazme un pastel bien rápido Con manzanas y cerezas Tengo muchas ganas de pastel de frutas Tareque, tareque, momentos hecha No, a bebé le gusta comer pasteles, no verduras, no verduras. Mami está triste, él es quisquilloso. Mami dice, come tus verduras, de lo contrario. Vas a enfermarte, tengo miedo, tengo miedo. Bebé no come, mami está triste. Papi toma acción y actúa muy bien. Interpreta al lobo, Zuzu lo derrota. El lobo tiene miedo, el lobo llora. Bebé se divierte y se ríe, oh tan feliz. El lobo fue vencido, mami alimenta al bebé con las verduras. Delicioso, delicioso. Bebé asiente y come espárragos. Delicioso, delicioso. Le gustan los guisantes, comió sus verduras. Son sanas las verduras, la familia se ríe. Bebé va a la escuela, pero no dice hola. Bebé, debes decir hola. ¡Hola! Todo sale con el machucar. Él hace que un amigo se caiga. Bebé, debes decir lo siento. Cuando cometes un error, lo lamento. Después de eso almuerzan. James le da un bistec a bebé. A bebé le gusta, pero se olvida de dar las cuechas a su amigo. ¡Gracias! A las cinco viene, mami. Bebé corre felizmente. Él dice adiós. A sus amigos. Él sabe decir adiós. ¡Adiós! ¡Guau! Estás enferma, tienes fiebre. Tienes que ir al médico para estar mejor. No quiero una inyección, no estoy enfermo, mami. Una, dos vacunas, tengo mucho miedo. Es hora de una vacuna, te ayudará mucho. Sin miedo es una sola, te ayudará. No tengas miedo, tienes fiebre. Una, dos vacunas y estarás bien. Ven aquí, mi bebé, estarás bien. Terminó, mira, mira, ya puedes salir. Estás enferma, tienes fiebre. Tienes que ir al médico para estar mejor. No quiero una inyección, no estoy enfermo, mami. Una, dos vacunas, tengo mucho miedo. No tengas miedo, bebé, tienes fiebre. No tengas miedo, bebé, tienes fiebre. Una, dos vacunas y estarás bien. Tengo miedo, tengo miedo. Una, dos vacunas, tengo miedo. Ven aquí, mi bebé, estarás bien. Terminó, mira, mira, ya puedes salir.